Llevamos ya dos semanas con esta nueva edición de Marders at Manors Karloff dando vueltas por las mesas de Commander y en este vídeo vamos a hacer un pequeño análisis de cuáles son las cartas más jugadas cuáles nos han decepcionado y cuáles deberías incluir en tu mazo Pues sí amigos, tenemos ya algunos datos, algunas estadísticas de Marders at Karloff Manor y la verdad es que me he dedicado a ver mazos de top 16, siempre de más de 50 personas los torneos para ver qué cartas han conseguido meterse, qué cartas se juegan, qué cartas no se juegan y qué cartas se han convertido ya en Staples Y la carta que más se ha visto, yo creo que era la más obvia, es el nuevo Del Nino que la verdad es que se ha jugado sobre todo en dos tipos de barajas en barajas de Timna y en barajas de Kenrit He de decir que en Blue Farms se ha metido, pero no se ha metido demasiado solamente en esas versiones más mid-range y la verdad es que ha dado un win rate que no es especialmente destacable pero bueno, sí que ayudan al plan, especialmente como digo en esas barajas que buscan más jugar al value en vez de ir a formas más turbo de juego y también como decía, pues en todo tipo de barajas de Timna, ¿no? Destacables son para mí una Timna Dargo que, bueno, yo creo que vamos a ver esta nueva carta este Denley en Timna Jeska, Timna Dargo, algún Timna Thrasios que busquen jugar al value pues yo creo que esta carta entra muy 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 bien respecto a Kenrit, pues la verdad es que no comba con nuestro comandante entre comillas no nos da value extra pero sin embargo sí que ayuda a que algunas cartas sean más fuertes del estilo de nuestro Dockside Distortionist otras cartas como por ejemplo los Orkish Bowmasters el Ozo y cartas similares, ¿no? La segunda carta más jugada de esta edición es el Arctwitch Charm esta carta tan tan flexible que ya estáis viendo en pantalla y que puede que se llegue a convertir en un staple en una baraja en la cual no habíamos pensado demasiado cuando vimos esta carta que es en la baraja de Keenan que es desde luego donde más se ha jugado donde mejores resultados ha dado la verdad es que Keenan no tiene muchísimos problemas para generar ese triple verde y en Keenan pues puede ser muy muy importante el hecho de poder buscarnos esa criatura o deshacernos de alguna carta que nos moleste la verdad es que aquí pues es donde mejor va pero sin embargo la hemos visto en dos mazos más la hemos visto en barajas de Taian donde también nos puede servir para deshacernos de alguna cosa molesta o buscarnos una criatura o incluso una cuna de Gaia y también la vimos en el mazo de Rockrack Thrasios que llegó al top 4 hace una semana y donde parece que encaja también bastante bien, ¿no? he de decir sobre esta carta que no creo que sea una carta que se juegue muchísimo quizá el único sitio donde sí que verá un juego bastante constante es como digo en las barajas de Keenan pero sin embargo aquellos mazos que jueguen dos o tres colores pues puede ser una buena idea si el verde está entre ellos la tercera carta más jugada es el Insidious Roots y esta carta sí que se ha convertido en un staple en barajas de Taljam donde pues nos va a permitir poner un montón de bichos nos va a permitir que nuestros bichos que sean tokens, eso sí, nos den mana y la verdad es que aquí va a funcionar genial no hay mucho más que decir sobre esta carta donde el mazo que a priori parece ser el mejor para ella es Taljam como digo no creo que encaje en ningún otro sitio o si encaja, bueno, pues ya lo veremos en las semanas siguientes pero desde luego Taljam va a ser el hogar perpetuo y continuo para el Insidious Roots otra carta que ha visto juego en estas últimas dos semanas ha sido el Foresting Gadgetir que la verdad pues como sabéis y como suponéis es un buen enabler para mazos con Basal Monolith y que ha visto juego en dos barajas obviamente en barajas de Keenan no porque ya tienes el combo con el comandante pero sin embargo en barajas de Urza sí que se ha visto porque la verdad es que hace que come con un montonazo de cosas y el otro mazo en el que queremos tener este mana infinito y estos combos con azul es el mazo de Teferi que por cierto jugó Van Slayer 8-8 y que bueno también se metió en un top la última carta que hemos visto en tops 16 de torneos grandes como digo es la nueva Massacre Girl me sorprendió muchísimo se jugó en una baraja de Reyhan Crown solamente pues se jugó una vez y bueno consiguió un buen win rate ese mazo no sabemos si es gracias a esta baraja pero aún así el tema de que pueda robarnos cartas cuando los oponentes chumbloqueen y que nuestros bichos pues hagan daño poniendo contadores menos uno menos uno puede ser bueno interesante yo no la veía en Commander Competitivo pero a lo mejor estoy yo equivocado y va a encontrar su huequecito en algunos mazos las cartas que he comentado hasta ahora son las cartas que hemos visto en tops 16 de torneos grandes pero quiero hablar de otras cartas que también he visto en otros torneos y que he visto que tienen un buen win rate en los mazos en los que se juegan eso sí como digo en torneos más pequeños y la primera y la que más me ha sorprendido y la que seguramente tenga el win rate entre comillas más alto es el Travel Impairs este encantamiento blanco que nos generan robo de cartas en los mazos en los que se ha jugado la verdad es que parece haber obtenido un muy muy buen resultado se juegan todo tipo de mazos que lleven blanco especialmente en aquellos de tres colores quizá en Blufar pues no sea la mejor carta para este mazo porque tiene otros motores de robo pero aún así en mazos como por ejemplo Jeskai Shai esta carta puede venir genial a esta baraja Pick Your Poison es una carta que también he visto que ha hecho algunos buenos resultados en torneos como digo menores esta carta que se beneficia casi casi de ir último porque al final si vamos último podemos petar artefactos de todo el mundo podemos petar los encantamientos de todo el mundo parece que también he visto juego es una carta que por un mana es muy muy completa nos podemos deshacer de un montón de cosas con ella podemos destruir pues esos encantamientos que generan motor de robo o incluso si pillamos a alguien con un The One Ring como único artefacto pues también es una forma en la que podemos deshacernos de ese tipo de cartas así que yo creo que es una carta que está todavía a considerar pero que podemos llegar a ver en lo que es el commander competitivo el Final War Phantom también la he visto en algún mazo en una baraja de Kenrith en concreto que bueno se metió en el top 16 de su torneo pero fue un torneo pequeño de unas 30 personas así que no creo que sea lo más relevante del mundo y la última carta de la que quiero hablar es el Doorkeeper Thrull que a mi me parece una carta buenísima pero la verdad es que es una carta reactiva no es una carta proactiva así que en los mazos en los que lo he visto pues no ha tenido mal resultado pero bueno tienden a ser mazos que en el meta de hoy en día no funcionan demasiado bien y esta carta es cierto que sí que les ha aportado un nuevo punch, una nueva defensa contra mazos más rápidos mazos de Dockside que es una de las selecciones más habituales en lo que es hoy el commander competitivo pero bueno si siguen imprimiendo este tipo de cartas puede que volvamos a ver estos mazos stacks en lo más alto de los tops como veíamos hace un tiempo aunque es cierto que hoy en día no es el momento para ellos y aparte son mazos que se sienten muy muy penalizados por el tiempo de ronda de los torneos lo normal hoy en día son 90 minutos pero bueno hay torneos de 75 y de 60 minutos por ronda y los mazos de este estilo pues no son especialmente brillantes en torneos donde tenemos el tiempo restringido pues estas son las cartas más jugadas de Marders at Carlos Manor y la verdad es que yo saco algunas conclusiones sobre todo lo que hemos hablado la primera conclusión es que el Denling no es para todos los mazos si bien es la carta que más se ha jugado se ha jugado poquito respecto a la cantidad de mazos en las que podría jugarse ¿no? hay muchas más Blue Farm que no la juegan que Blue Farm que si la juegan y hay muchos más Kenryth que no juegan el Denling que mazos que si que lo juegan por otro lado para mi las dos cartas más exitosas de esta colección son el Artruitscham curiosamente porque es cierto que no han visto todo el juego que podrían ver pero yo creo que las barajas de Keenan van a empezar a meterlo la verdad es que es pronto todavía para saber cómo va a evolucionar el formato y cómo se van a empezar a adoptar estas nuevas cartas recordad que cuando salió de Lord of the Rings el anillo no se incluyó en todos los mazos automáticamente se ha ido convirtiendo en un staple con el paso del tiempo y yo creo que en este caso el Artruitscham sí que se va a convertir en un staple en barajas de Keenan y la otra carta que sin duda se ha convertido en un staple es el Insidious Roots que bueno es que en barajas de Keenan tiene que ir sí o sí y ahora como siempre digo es vuestro turno decidme si vais a meter alguna de estas cartas en vuestro mazo o si ya la estáis jugando si os planteáis pues alguna de las que hemos visto que tienen una menor representación incluirla yo desde luego el Pick Your Poison es una carta que tengo ganas de probar y como siempre agradecer a Car Market que ya sabéis que es nuestro patrocinador y si queréis apoyar el canal y además jugar el torneo que organizamos este 25 de febrero ya sabéis que os podéis unir al Patreon y apareceréis en los agradecimientos del principio de los vídeos también pues os ayudaré yo mismo con vuestros mazos si necesitáis pues mejorarlos un poquito como digo pues también podréis participar en el torneo mensual que hacemos en nuestro Discord y bueno si ya elegís el nivel Zen tendremos mentorías personalizadas para que mejoréis vuestro juego el link de nuestro Patreon está en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado y si no pues darle a este botoncito al click que es para suscribirse o ver estos vídeos que salen por aquí que la verdad es que están de putísima madre y dicho lo dicho el comandante se despide hasta la próxima emisión ¡Un saludo amigos!